Es una problemática muy importante. Córdoba es pionera desde el punto de vista de que modificó una ley para poder poner en regla todos los sistemas intensivos de producción animal, en el caso nuestro de los cerdos. Desde la Cámara hemos participado activamente con los ministerios del gobierno que competen al tema de tratamiento de frentes cerdos. Antiguamente era realmente muy difícil poder estar en regla porque la ley o la reglamentación no permitía que un afluente como el del cerdo sea usado como fertirriego o fertilizante. Con el trabajo de la Cámara y con algunas mesas de ambiente y de APRI se está logrando tener una comunicación y un diálogo directo para conseguir asesorar y solucionar a todas las granjas que estén con algún problema de ambiente, poder asesorarlos, poder guiarlos para presentar los papeles de cada una de las granjas, ya sea por el uso del agua, los efluentes, la fertilización, para poder sacar la famosa licencia ambiental que necesita cada una de las granjas. Lo que estamos encontrando es que es muy burocrático y necesitamos presentar los papeles y profesionales en tres organismos diferentes del Estado. Entonces hemos hablado con la Secretaría de Ganadería y está en proyecto generar una mesa única de entrada para poder avanzar más rápido con los trámites ambientales de cada una de las granjas. Con varios de los integrantes de CapCorp y en conjunto con el INTA Manfredi y con Nicolás Sosa, ella es la tercera campaña que se hace en ensayos usando fertirriego de efluentes porcinos en diferentes zonas del sur de Córdoba, del norte de Córdoba, para ver el rendimiento y la eficiencia que tiene el uso de este biofertilizante en la agricultura. Con toda esta experiencia que hemos hecho, técnica desde el punto de vista de análisis de suelo, análisis de efluentes y cuántos milímetros por hectárea se pueden usar en diferentes campos y en diferentes regiones, creemos que tenemos una información muy útil para un montón de criaderos y de granjas que todavía están temerosos en usar el fertirriego justamente como fertilizante. También tenemos la posibilidad de hacer biogás y usar ese gas o transformar la energía eléctrica con algún motor y el subproducto de todo ese proceso sigue siendo un biofertilizante. Entonces es como que cerraría todo, no tendríamos ningún impacto ambiental y estaríamos utilizando todos los desechos de la producción como fertilizantes. Hay muchos ejemplos y muchas experiencias que hemos hecho y la capacidad técnica está, falta muchas veces el apoyo para hacer las inversiones. ", ¿no? No pues tenemos que hacer un poco de comunicación, ¿no?